Y hasta cuando, poco a poco, empiezan a sentir mucho cansancio. Los pies profundos, más profundos, cada vez empiezan a caer en un sueño profundo, más profundo. A la vuelta de tres, y no cuento de tres, caerá en un sueño totalmente profundo. Uno, duérmete, 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 duérmete. No le quede respirar, le da en casita si le va bien dormido, no se preocupe, señor, señora. Es parte del hipotismo, dándole despierto. En este momento, ustedes muchachos que están presentes aquí, ante ustedes, ante sus servidores, y ante la gente que está en el estudio, les voy a mostrar cómo el hipotismo puede ser una herramienta, una herramienta, una herramienta social en los hospitales, en las cirugías, en las operaciones. Si notan que alguno de los muchachos que están aquí en pantalla están sonriendo, lo que pasa es que ellos los conduce a un sueño feliz. Los conduce como si ellos estuvieran en la mosca, por eso a lo mejor ellos sonríen, están felices. Míredos, ellos están en la mosca, ellos, mira que bien está la agüerita, que bien está la agüerita. Mira Javi, tira, así, rico, báilale, báilale sexy, música, báilale sexy. Eres Valentín Elizalde, eres Valentín Elizalde, baile, en este momento eres baile. Y Valentín, y dice, ahí están, tranquilo, tranquilo, tranquilo. En este momento, duérmete, 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 duérmete. Ahí está, dorme. Permítanos un punto, duérmete. Bueno, en este momento les voy a mostrar lo que es capaz del hipotismo. Voy a agarrar aquí el muñeco este que sabe que es aguantador. Voy a aplicar en tu brazo total anestesia. Mucha anestesia en tu brazo. Hay anestesia por aquí. Resolvido profundo. Hay anestesia en tu brazo, todo tu brazo, la muñeca, en tus manos, en los dedos. Está totalmente dormido en tu brazo. Hay anestesia por todo tu brazo, por todos lados. Levanta tu brazo, con tu palma encendida, hacia abajo, duérmete así. Bueno, duérmete. Hay totalmente en este joven, acabo de aplicar a través de este hipotismo, mucha anestesia en su brazo. ¿Qué voy a hacer en casita? Esto no lo hagan en casita. Esto lo podemos hacer. Quien se puede llamar como yo. Voy a encender un encendedor. Voy a aplicar fuego durante diez minutos. Y él, quiero que le tomen un glosada también ahorita a la cara cuando esté aplicando el fuego. Y él no sentirá absoluto dolor. Porque está aplicado mi hipotismo, le apliqué. Duérmete. 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 A ver. A ver, Javi. Vamos a volver tiempo. Baja tu brazo ahorita, te acuerdas seguimos contigo. Duérmete. Vamos a volver tiempo. El tiempo atrás. Diez años. Vamos a volver veinte años, treinta años, cuarenta años. Y sabes qué, tienes tres años. Tú tienes tres años. Tú, Javi. Tienes tres años. Y tienes mucho hambre. Quieres tu teta. Estás llorando porque 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 quieres tu teta. Vamos a volver en el viejo sur. Y ahora tú. Tú, compadre. Ya no eres tú. Tú eres una mujer. Estás con tu novio. Lo quieres mucho. Estás con tu novio. Están en la sala de tu casa. Tu novio aquí lo tienes de un lado. Lo quieres mucho. Estás llorando porque ya que no estás tú más. Pues, papá. Así lo quieres. Lo amas. Lo quieres mucho. Te apasionas. Quieres todo con él. Vérmete. Lleva el papá. Lleva el papá. Lleva el papá. Lleva el papá. No te puedo nada. A ver, ¿por qué estás pegadito? ¿Qué estás haciendo? Nada, nada, nada. ¿Qué estás haciendo, eh? Los mismos pegaditos. No, lo que pasa es que... El mío es mi papá. No, no te deja. Claro. Lo voy a dejar tantito solo. 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 Lo voy a dejar de la tienda, eh. Ahorita vuelvo. Ahorita vuelvo. Ahorita vuelvo. Duérmete. 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 Bueno, parece que... Pero... Duérmete. Duérmete. Parece que se nos está acabando el tiempo. Se nos está acabando el tiempo. Quisiera quemarlo a la mano del muchacho. No, no da tiempo quemar la mano para mostrar el hipnotismo. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos está rígando. No nos alcanzó. Si usted quiere ver el final de esta conclusión. No se pierda la próxima misión. Soy su amigo. Juan Milton. Espérenme en casita. La cuenta es presa. La gente que quedó dormida en casita. Uno. Dos. Tres. Despiérdense. Bueno, pues. Gracias por estar despiérdense todos. Y... Cualquier cosita. Yo me dejo al estudio. Yo lo puedo encontrar en su casa. Veinte mil pesitos la consulta. Y... De remedio cualquier... Cualquier psicosis que tenga. Ahora, como música. Es un sesión del cuñado Bachín Grimm. A todos los patrocinadores. Gracias a la gente del panel. A mi Colaretto Parquitio. Salud para quién. Para Carlos Oliva. Mi tía, que no estoy aquí. Se muestra por ella. Mi prima, la bailadora, la chiquita. Y... Para... Mis amigos del Colegio Santé. Y para mi... Colorado Parking allá en Calético. Salud para quién. Despiérdense. Eh... Para el Paquito, para mi familia, para mis padres, para mis hermanos. Para... Para mis compas. Para toda cada rata grabada en Mexicali, compas. Ahí lo dejo con mis compas. El partido, ese chorro de Coyama. Chimrín, yo lo venía a Cris mucho. Próxima semana. Seguimos hipotizando, gente. Fue un aplauso, muchachos. ¡Bondadí!